A ver, uy, cómo mueve. Bonito. Mira cómo mueve su piernecita. Su patita, qué bien está, madre. Se está dando un baño. ¿Eh? Muy bien, campeón. Ay, cómo le gusta la agüita. ¿Qué pasa? Ay, qué bien, ay, qué bien. Muy bien. Mira cómo la mueve, el campeón. Eh, gordi. Muy bien, bonita niña. Muy bien.